Este es un aviso importante y urgente. Recién he subido un video en donde se informaba los resultados de la beca de manutención 2020-2. Pues bien, siempre yo, desde que salió la convocatoria y observando las fechas que se tenían en el calendario respectivo, yo ya había hecho un comentario de que las fechas se traslapaban, es decir, tanto los días o las fechas para registrar la clave interbancaria, así como la publicación de resultados coincidían, es decir, era el día de hoy, perdón, el día 10, ahorita ya estamos a 11. Por lo tanto, aquellas personas que no iban a ser beneficiadas o se encontraban rechazadas, pues entonces no tenía caso que tramitaran una cuenta bancaria, si es que no la tuvieran. Sin embargo, pues también la mayoría de las personas que son nuevas, que están aplicando y que no tienen una cuenta interbancaria, pues existía esa incertidumbre, es decir, no sabían si iban a quedar aceptados o rechazados, esa es una realidad. Anteriormente, las convocatorias tenían sus procesos muy marcados, terminaba la fecha de registro, comenzaba la fecha de publicación de resultados y luego había una fecha para subir la clave interbancaria, interbancaria, es decir, no se llegaban a juntar. Pues bien, al parecer la coordinación se dio cuenta de eso y acaba de emitir un aviso urgente, en donde da una prórroga para aquellas personas que no han subido su clave interbancaria y que fueron beneficiadas, que fueron aceptadas, mayormente es para ellos. ¿Por qué? Pues porque si fueron aceptadas y si no han subido su clave interbancaria, pues esta beca se les va a rechazar, es decir, no se les va a pagar. Aquí en la descripción del video voy a estar dejando este link, pues es información de fuentes oficiales de la propia Coordinación Nacional de Becas que emite este aviso urgente y hay que tomar nota de lo que dice. Aquí nos indica, si aún no cargas tu clave interbancaria en el SUBES para la Beca Federal de Apoyo a la Manutención 2020-2, podrás hacerlo hasta las 15 horas del próximo viernes, 13 de noviembre del 2020. Esta nos dice que es la última oportunidad que se tiene. Ojo, no se confíen que es todo el día, son a las 15 horas, es decir, 3 de la tarde. Sin embargo, aquí les faltó decir que es de la Ciudad de México, ¿sí? Es decir, horario del centro del país, porque ahorita creo que tenemos algunos estados, no coincidimos con los horarios. Algunos tienen un horario adelantado y otros tienen horario atrasado. Tomen en cuenta que es que tienen el horario de las 3 horas, pero del centro del país, es decir, de la Ciudad de México. Pues bien, en el anterior video, el cual los invito a que lo lean, fue una transmisión en vivo en donde estuve resolviendo varias dudas, bueno, tanto como transmisión en vivo no, fue un estreno en vivo, ¿sí? Es decir, pues ahí estuve en el chat resolviendo demasiadas dudas que tenían las personas, tanto las personas que fueron rechazadas, los aspirantes a nuevas becas, y también para los que fueron aceptados. Pues bien, entran a sus subes y revisen aquí donde dice solicitar beca, aquí le dan en solicitud, solicitar beca, y les va a aparecer la convocatoria o la solicitud que ustedes llenaron con un folio, y aquí les va a aparecer, ahora el estatus ya cambió, debe decir aceptado o aceptada, aceptada la beca, es decir, ya fueron beneficiados. Y lo pueden corroborar, pues también aquí en la Coordinación Nacional de Becas, en su portal, también publicaron las listas, esto es para que lo puedan machar doblemente, ¿sí? Ya una vez que se enteraron de que son aceptados, y si no han subido su clave interbancaria, y pongo aquí el calendario porque quiero ser muy enfático, en donde decía que para el registro de la clave interbancaria teníamos hasta el día 10, es decir, hasta el día de ayer, hace apenas unas horas, ¿sí? Y la publicación, aquí nos dice publicación de resultados, coincidía con el mismo día 10 de noviembre del 2020, que era lo que ya estaba explicando en un principio, ¿sí? Para aquellas personas que son nuevas, que nunca han, bueno, que no han tenido la oportunidad de ser beneficiadas, y que fueron aceptadas, y que no tienen cuenta bancaria, pues estaban en la zozobra, en la duda si van a estar aceptados o no, ¿y por qué? Porque mayormente todos los bancos cobran alguna comisión, la mayoría, por ahí se dice que no, pero ya más adelante, cuando uno deja la cuenta en ceros, y que no tiene movimientos, por ahí vienen algunas comisiones, claro que no son muy elevadas, ¿no? Algunos a lo mejor no cobran nada, pero casi la mayoría sí, así lo hace, en ese sentido, pues representaría una erogación, o un trámite de más, que tendrían que realizar las personas, y sin saber si fueron aceptadas o no, si fueron rechazadas, pues si ese trámite, o ese pequeño gasto, pues estaría de más, porque no lo iban a recuperar, porque, pues fueron, su estatus fue rechazado, por eso es que se está dando prórroga, y se tiene hasta el día viernes, este viernes, a las 13 horas, tiempo de la Ciudad de México, así que tomen, hagan sus anotaciones, y este, pues, caray, las personas que salieron beneficiadas, porque muchos fueron rechazados, y si tienen esta situación, que por X o por Y no han subido su clave interbancaria, solamente les recuerdo, de que esa clave, que esa cuenta que ustedes estén registrando, debe estar a su nombre, de lo contrario, pues igual van a ser, van a estar rechazados, o sea, se les va a cancelar, bueno, ya fueron aceptados, pero ya posiblemente, se les cancelaría, si su cuenta bancaria no coincide con el nombre que ustedes tienen registrado, no vale, que sea de un familiar, o de su papá, de su mamá, tiene que ser personal, y pues bien, esto era lo que quería comentar, este es un aviso, hay más información al respecto, sobre las fechas de pago, sobre ese famoso centavo, sobre qué subir, qué documento subir, si es en blanco o no es en blanco, si es un estado de cuenta, o no lo es, todas esas confusiones, que se han vertido, y que ustedes han tenido a bien, a hacérmelas llegar, pues lo acabo de aclarar, en un video, en un video de estreno, que pues está en el canal, entre otras cosas, pues ahí hay varios temas que toco, el video está un poquito extenso, son alrededor de 40 minutos, pero vaya, vale la pena verlo, inclusive para aquellas personas, que fueron rechazadas, posiblemente ahí pudieran, tener alguna idea, del por qué se les rechazó, o también algún tipo de orientación, qué es lo que hacer, o cómo prepararse, para, para pues para la próxima, no, pues bien, esa fue la finalidad, de este video, de dar a conocer el aviso, todavía hay prórroga, si tú estás en esta situación, que fuiste aceptado, y no has subido tu clave interbancaria, o piensas que está mal, porque observas que hay un número de más, o que es de un familiar, o que los números están invertidos, o que simplemente, te dices cuenta, que esa cuenta ya no funciona, ya, ya, ya este, pues ya no, ya, ya es inoperante, o desconoces, a lo mejor tiene tres o cuatro años, que no la usas, y la intentes registrar, y que ahora, pues decides cambiarla, yo sugiero, que cuentas viejas, que uno no sepa, si están activas o no, yo sugiero, que mejor, metan una cuenta nueva, yo el banco, que estoy recomendando, y no es por, por hacerles promoción, sino porque, a mí me ha resultado, benéfico, es el guardadito, de Banco Azteca, con un solo peso, lo puedes abrir, y sinceramente, ya llevo más de dos años, y no me ha cobrado, ninguna comisión, ni manejo de cuentas, ni nada por el estilo, aquí en este canal, hay un video al respecto, en donde yo aclaro, y también, pues recomiendo, y muestro, el depósito que hice, al momento de la apertura, también lo he recomendado, con mis amigos, mis conocidos, y no nada más, para que, para que reciban, la beca, sino pues, para que ahí, manejen su dinero, y les funciona perfectamente, como una cuenta de débito, aquí la ventaja, que quiero resaltar, de esta cuenta, es de que, ustedes pueden ir, de lunes a domingo, a tramitar ese tipo, de cuentas, inclusive, en horario extendido, creo que desde las nueve, de la noche, a siete, ocho de la tarde, o de la noche, si, por aquellas personas, que, que pues no pueden salir, en la mañana, por motivos de trabajo, pues pueden ir a ese banco, la desventaja, es de que no hay, cajeros automáticos, bueno, acá en, en mi ciudad, solamente, en las tiendas, de, de Electra, sin embargo, en cualquier comercio, pues es, este, aceptado, en las tiendas comerciales, uno paga, y puede retirar, este, efectivo, o si uno tiene una cuenta bancaria, por otro lado, se puede hacer una transferencia, y no hay ningún problema, pues bien, ahora si, eh, ya llegamos al final de este video, pues te invito a que lo compartas, eh, y pues, que estés al pendiente, de este, de, en este canal, cualquier información, lo estaré, la estaré dando a conocer, y pues, la intención es de que no te quedes, sin tu beca, si ya fuiste aceptado, en este canal, pues, eh, te estaré asesorando, oportunamente, para que no pierdas, ya, esta beca, y si fue de utilidad, te invito a que le des un like, a que te suscribas, si es que no lo estás, y que actives las notificaciones, ya que en cualquier momento, pues, estaré dando información, oportuna, eh, de acuerdo a este tipo de becas, y, las que siguen, y si tienes algún duda, comentario al respecto, te invito a que lo hagas, y de inmediatamente, te estaré contestando, vamos a aprovechar, estos dos o tres días, que nos quedan, de aquí al viernes, para estar atendiendo, sus inquietudes, a través de, de la caja de comentarios, de, de este video, y pues bien, nos vemos, en el siguiente video tutorial, viral.